El equipo de fútbol de los mezcaleros de Oaxaca realizó este jueves 7 de septiembre un intenso entrenamiento previo a su juego contra los chapulineros a efectuarse este sábado a las 16.30 horas. El director técnico de los mezcaleros, Javier Jiménez Solís, indicó que se sienten emocionados por este encuentro que sostendrán este fin de semana, ya que ambos son equipos oaxaqueños. Informó que se estuvo trabajando en la parte física y la técnica táctica, dejando para el final la táctica fija previo a este juego. Emocionado, emocionado por la parte que es un derbi oaxaqueño, es los dos equipos de aquí de la institución, entonces emocionado, esperando ya con ansias el partido y trabajando. Creo que mejorando cada zona, cada parte de los jóvenes en la parte tanto física, técnico, táctico, entonces los veo bien preparados, puedo asegurar que van a dar el 100% a los muchachos, van a dar ahí un buen partido y esperemos salir con la victoria. Por su parte, el centro delantero, Eder Paolo Cruz Maya, dijo sentirse muy motivado y a la espera de tener un buen desempeño para conseguir un resultado favorable y brindarle un agradable espectáculo a la gente. Además de que tanto él como sus compañeros están muy motivados y con la idea de llevarse los tres puntos. Bien, pues motivado y ansioso porque ya sea sábado, que va a ser un muy bonito partido y pues a tratar de sacar los tres puntos. Estamos más unidos que otros partidos y estamos muy motivados y con la mente de ganar este partido que viene. Pues que vengan a disfrutar el partido y los jóvenes que vengan a vernos y que se den un poco la idea de cómo se juegan estos partidos así que va a ser un muy bonito ambiente y un saludo de mi familia. Los jugadores hicieron extensiva la invitación a la afición para que acudan al Estadio Independiente MRCI ubicado en San Jerónimo, Tlacochahuaya, este sábado 9 de septiembre para que puedan disfrutar de un gran ambiente familiar y con el acceso completamente gratuito. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.